Testimonios campesinos sobre cambios climáticos El calentamiento global según Álvaro Flores En este programa presentamos nuevamente al compañero Álvaro Flores Castro, promotor campesino de la comunidad de Topiltepec, en el estado de Guerrero. Nos habla de cómo ha entendido lo del calentamiento global, que según él, es resultado de la contaminación ambiental y del efecto invernadero. Pues el calentamiento global, lo hemos entendido un poco, que viene sucediendo desde una contaminación ambiental. Por ejemplo, el exceso, por ejemplo, de la contaminación, pues es el dióxido de carbono, que lo generan por las grandísimas industrias. Aquí en la República, las que generan los altos contaminantes de dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, son esos grandísimos contaminantes que son los que ocasionan los cambios de la temperatura. Hemos entendido un poco cuando hablan sobre el efecto invernadero, no que el efecto invernadero, pues lo han estado utilizando como una clave importante para descifrar los cambios de la temperatura. El efecto invernadero lo clasifican, así casi clasifican el planeta, que ya estamos en estos tiempos como si estuviéramos dentro de un invernadero. Dentro de un invernadero hay alta temperatura, y así está el planeta. Y el aumento de las temperaturas, pues son los que ocasionan los cambios climáticos. Por ejemplo, ya no son normales, por ejemplo, los patrones que ayudan a llevar las temperaturas normales. El aumento excesivo del calor, pues ha aumentado. En estos tiempos ha habido grandísimas altas temperaturas. Eso también, por ejemplo, ocasiona que haya cambios en los climas, puedan ser, por ejemplo, muchas lluvias, pueden ser granizadas, pueden ser largos periodos de sequía. Esos son los que ocasionan y vienen ocasionando los siniestros, por ejemplo, los siniestros naturales, que a veces mucha gente lo entendemos que son normales o que son naturales, pero ya entendiendo en estos tiempos, ya entendemos de que los efectos naturales siguen funcionando tal como Dios los formó, pero son perturbados por estos cambios climáticos en estos tiempos. Ya las lluvias, antes, por ejemplo, empezaba a llugar desde el mes de abril, desde el mes de abril y eran, por ejemplo, en los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, hasta octubre, eran muy lluviosos, con muchas y muchas abundantes lluvias, por ejemplo, en los años, todavía yo me recuerdo cuando estaba pequeño, en los años 50, los 60, hasta los 70, eran lluvias muy suaves, abundantes, abundantes lluvias, sin vientos, sin granizos. El amigo Álvaro nos habla también de las temperaturas y de cómo han cambiado. Yo pienso que en estos tiempos, con lo que están pasando, con estos climas, climas, pues, que son de altas temperaturas, que hay a veces que se elevan y hay a veces que bajan las temperaturas, lo que se piensa, sino más bien lo que se siente, ¿no? Por ejemplo, cuando hay cambios enormes, pues, hay también desequilibrios, por ejemplo, en la naturaleza, hay desequilibrios en la producción de plantas, hay un desequilibrio de todos los seres vivos, así es lo que está ocasionando, por ejemplo, en muchos de los lugares, ¿no? Estos cambios de temperatura, por ejemplo, están ocasionando a que, pues, haya menos agua, ¿no? Este, y que haya más enfermedades, que haya más plagas, más fuertes. Eh, pues, se informa que los polos se están revitiendo, se están revitiendo por este calentamiento, por este calentamiento global, y eso es un gravísimo problema, porque, ¿quiénes son los patrones o quiénes son los subsistemas que controlan, por ejemplo, la temperatura? Son los que reciclan, por ejemplo, el dióxido de carbono, pues, es el monte, son los polos, es la misma atmósfera, y son los que más están siendo afectados. Por ejemplo, si se están ya deshaciendo los polos, pues, este, quiere decir que las temperaturas van a aumentar más, o van aumentando más, y si ya nuestra atmósfera ya no puede ser capaz también de reciclar estos aumentos de calor, cuando se habla de infecto invernadero, quiere decir que los rayos solares que llegan a la Tierra, antes, cuando era normal, la Tierra los devolvía y ya no regresaban. Hoy, pero hoy, por el aumento del dióxido de carbono en la temperatura, entonces, hacen que esos rayos solares regresen otra vez a la Tierra, y se quedan en el planeta más tiempo, y esto ocasiona que aumente el calentamiento global de nuestro planeta. Y creo que, bueno, lo explico un poquito, creo que a lo mejor lo entiendo así, que ese es el grave problema del calentamiento global aquí, en nuestro planeta, y aquí, pues, no lo sufrimos nada más nosotros, los campesinos, lo está sufriendo el mundo entero. Por eso, el calentamiento global a todos nos afecta. Producción del Grupo de Estudios Ambientales del Campo y de la Ciudad, Radio Educación.